Sueños de un guajirito de José Raúl Sánchez. Escuchemos esta linda canción por la solista vocal Deymari González. Lumbra en la lejonía de un sol de claros fulgores, paisajes llenos de flores, palmeras que se agigantan y pajarillos que cantan, hignos de los vencedores. Yo sueño a Cuba, mi tierra, herencia de los mambices, viviendo días felices en el llano y en la tierra. Yo sueño sin una guerra, que empañe el azul turquí y un cielo que es para mí, es un iris de esperanzas, porque ya el cubano avanza por la ruta de Martín. Esta es la humilde expresión de un cubano que aunque niño, tan solo busca el cariño de un humano corazón. Cuba y mi bandera son tan valiosas como el oro y no quiero más tesoros que cantarte a la cabana a mi bandera cubana y a Cuba que tanto adoro.